¡Caray! ¡Wow! ¡Ey! Mi corazón es un bandido Complicado corazón Lleno de bondad y deseos En lo que escucho no hay razón Y así siempre estuve solito Complicado corazón Lleno de bondad y deseos En lo que escucho no hay razón Y así siempre estuve solito Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Vive amores prohibidos De eso estoy difícil de entender Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Vive amores prohibidos De eso estoy difícil de entender Complicado corazón Lleno de bondad y deseos Lleno de bondad y deseos Lo que escucho no hay razón Y así siempre estuve solito Este corazón bandido Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Vive amores prohibidos De eso estoy difícil de entender Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Siempre se enamora sin querer Vive amores prohibidos Desde eso estoy difícil de entender Y así siempre se enamora sin querer Y así siempre se enamora sin querer Llega valdría Biet 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 segundo SEV F M